Entre mil años y pico, haciendo casi de todo, y cuando he tenido tiempo, sentadita en mi rincón, conversando con Atlante, que me tiene acorrala, y bendita esta locura, que no me quiero acabar. Y si Atlante no me atiende, el barrio siempre llegó, que perfuma los cabellos, con su sangre de amor, y un hinchante que se duerma, el poniente durmió, el levante me despeina, y me dice a quién falló. Si no es pa' volverse loca, esperate voy a cantar, a una forma de las coplas, que me tiene dedicar, que se llaman como yo, 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 que se llaman como yo. ¡Bien! Gracias. Aquí en Serraíta, entre mis murañas, yo me vuelvo loquita, febrero me canta, desde mi acaraña, de Cali, Geranio, mientras peino mis canas, contento mi barrio. Que alegría me da, si disfrutan en mi calle, y lo patra, recordando carnavales, carnavales, que no hay belleza mayor, ni no se me apuyanguea, la loca carnavalera. Que no hay Dios ni ser humano en esta vida, que se invente la carita de la luna como la de la lunita, que se acuesta entre mis sueños y sus ganas de querer, que no hay Dios ni ser humano que llegara a enloquecer, como yo me vuelvo loca con cualquier atardecer. Gracias. 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 Gracias.